La señorita Carla Reategui Reategui y la señorita Carla Salas Vega. ¿Por cuánto tiempo no están yendo bien? Por bastante ya. La primera oposición no ha ido jamás y la segunda ya prácticamente que solamente fue dos o tres meses más. ¿Y cómo afecta eso a la gestión? ¿Le tienen algo en la sesión? Claro que sí. En el momento cuando se les pidió a los regidores que se quedaron para que voten, su vacancia, se pusieron en contra. Entonces eso obstaculiza porque no podemos trabajar con dos o tres regidores nada más.